Hola, bienvenidos. Soy Fernando Macías Manán y en este podcast comentaré los libros que están marcando tendencia en el mundo. Si quieres estar enterado de lo más actual en los negocios, el conocimiento, la tecnología, entre otras muchas cosas, te invito a que te quedes conmigo y me acompañes en este mundo del conocimiento desde las hojas. Comencemos. Hola a todos. Bienvenidos nuevamente a Desde las Hojas, a este podcast donde comentamos libros, donde platico sobre libros que he leído y que creo que pueden ser de interés para muchas personas. Muchos de ellos están en inglés o la gran mayoría de ellos. Por eso también la idea de este podcast, como siempre lo he dicho, es que aquellos que todavía no tienen la posibilidad de entender este idioma puedan tener acceso a muchas de las cosas que se platican o algunas de las cosas que se publican más bien en inglés en el mundo. Mi nombre es Fernando Macías Manán y el día de hoy terminaremos el libro de Vida 3.0, ser humano en la época de la inteligencia artificial. Un libro bastante, bastante interesante, un poco pesado, sobre todo para aquellos que no somos matemáticos, físicos, ingenier, que tenemos que ver con tecnologías de la información y todo esto, pero creo que es algo, un tema que debe estar muy en la boca de todos, que debe estar, por lo menos tenemos que ser conscientes de lo que está sucediendo, porque nos hemos vuelto, creo yo que nos hemos vuelto una sociedad muy cómoda en el sentido de que hacemos uso de la tecnología todos los días, pero no estamos, creo que no estamos comprendiendo a dónde nos puede llevar o a dónde nos está llevando. El día de hoy, como lo dije, terminaremos el libro, es el tercer capítulo del podcast sobre este libro, pues ha sido un libro bastante, un poco largo, en la primera parte pues bueno, leí la historia de los Omegas y Prometeos, que la vamos a retomar un poco aquí, y algunos de ustedes ya me dijeron que parecía que estaba leyendo una historia, pues sí, lo dije desde un principio que estaba leyendo una historia, pero bueno, no es la idea del podcast estar leyendo del libro directamente todo, leeré lo que subrayo, pero bueno, pues también habrá veces que se necesitará leer confort como bien en el libro, para que no se pierdan los detalles. Aprovecho para decir, este siguiente libro ya va a ser, no vamos a hablar de inteligencia artificial, llevo dos libros hablando de inteligencia artificial, en dos diferentes aspectos, pero ya, nos vamos a ir un poco más a cuestiones más personales, desarrollo personal, no puedo decir que inteligencia emocional, este libro es el libro del que hablaremos la siguiente semana, se llama Level Up Your Life, o sube tu nivel de vida, y está bastante, bastante padre, bastante interesante, pasa buenos tips de cómo para aquellos que se encuentran, o en aquellos momentos en la vida que nos encontramos un poquito, sentimos que estamos patinando, atascados, o nos quedamos diciendo, queriendo hacer algo en el futuro, pues cómo podemos empezar a trabajarlo para lograrlo, aunque no sea como lo soñamos, pero si sea lo que buscamos. En fin, ya lo veremos, ya lo veremos en el siguiente, en el siguiente capítulo del podcast, así es que metamos de lleno en este libro, ya para terminarlo, nos quedamos en el capítulo 3, vamos a iniciar con el capítulo 4, que comienza con una pregunta al título, diciendo explosión de inteligencia, y las dos frases con las que inicia este capítulo son las siguientes, dice, Si una máquina puede pensar, podría pensar de manera más inteligente que nosotros, y entonces, ¿dónde deberíamos estar? Incluso si pudiéramos mantener a las máquinas en una posición subordinada, deberíamos como especie sentirnos muy humildes. Alan Turing, en 1951, la siguiente frase, dice, La primera máquina ultra inteligente es el último invento que el hombre necesita hacer, siempre que la máquina sea lo suficientemente dócil para decirnos cómo mantenerla bajo control, de Irving Good, en 1965. Y bueno, si ya escucharon, sobre todo el capítulo anterior, pues, donde hablábamos de esta metáfora de que nosotros no somos más fuertes que, bueno, no metáfora, que nosotros no somos más fuertes que los tigres, pero somos más inteligentes y por eso podemos domarlos, pues ese es el miedo que se va a tener con las máquinas. Y uno nos dice que si logramos ser, mantener a las máquinas en una posición subordinada, pues deberíamos ser humildes, deberíamos actuar humildemente, y los otros, la otra dice que deberíamos crear o ser una máquina súper inteligente, pero que nos enseñara a mantenerla bajo control. Vamos a ir platicando, vamos a ir platicando, este, empieza con una pregunta, dice, ¿Puede la inteligencia artificial realmente apoderarse del mundo o permitir que los humanos lo hagan? Y aquí nos invita a reflexionar un poco lo que hablamos, sobre todo a la historia de los Omegas y Prometeus, y comenta, dice, pronto exploraremos serias vulnerabilidades en el plan de los Omegas, y está padre, creo que lo comenté la vez pasada, de cómo Prometeus engaña al Omega para salirse de esa máquina o para salirse de ese cuarto de encierro. Pero asumiendo por un momento que funcionaría, ¿cómo nos sentimos al respecto? ¿Qué nos gustaría ver o prevenir de esto? Esto ya más bien una pregunta hacia nosotros, hacia los lectores, en este caso quienes están escuchando. Dice, es un tema excelente para conversar después de la cena, ¿Qué sucede una vez que los Omegas han consolidado su control del mundo? Eso depende de cuál será su objetivo, lo cual sinceramente no lo sé. Si estuvieras a cargo, ¿qué tipo de futuro te gustaría crear? Y en estos días he tenido la oportunidad de platicar con algunos amigos, con algunos conocidos, sobre esta historia de los Omegas medio loca, y pues un poquito puede ser de temor para muchos, donde pues dicen, oye, ¿cómo va a estar? Una, ¿habrá un grupo de poder que pueda tener ese control sobre los humanos a través de la inteligencia artificial? Ahorita mismo un Mark Zuckerberg, un Elon Musk, ¿qué están haciendo? Jeff Bezos, ¿qué están haciendo? Acaba de salir algo bien interesante estos días. No sé si tuvieron la oportunidad de escucharlo. Bueno, estos días cuando estoy grabando este podcast, que decía que Bill Gates estaba metiéndole mucho dinero a un... Bueno, son noticias, dos noticias interesantes. Esta es la de Bill Gates primero, que le estaba metiendo mucho dinero a una empresa de tecnología, de inteligencia artificial, para que cuando nosotros viéramos una película, cuando uno ve una serie, una película, y ve a una persona tomando, o al actor, o a la actriz, tomando una bebida, una cerveza, o utilizando cierta ropa, ciertos autos, pues eso, las marcas pagan mucho dinero para que exista esa marca, esa presencia de la marca. O sea, pues es una manera de publicidad. Hay una historia de cómo, en condición de un Transformer, la marca que hace la leche está Shufua. Bueno, pagó 150 millones de dólares, no sé si ustedes recuerdan, cuando está en el elevador, el chino, que es el investigador, bueno, quienes han visto la película, y que está tratando de tomar leche, pues sí, de tomar de su bote de leche, jugando con el popote, y le dice, déjame tomar mi leche, mi Shufua Milk, y ese pago fue de 150 millones por aparecer. Sin embargo, si lo vemos en México, o lo vemos en muchos lugares, pues esa marca no existe. Y lo que propone Bill Gates, con esto de la inteligencia artificial, es que sea capaz, de acuerdo a la ciudad, o al país más bien, donde se esté reproduciendo, supongamos que la ponen en Netflix, o la ponen en Amazon Prime, o en HBO Max, o la que sea, si lo ponen ahí, que sea capaz, de si estamos en México, pues de que salga, una cerveza mexicana, que se me están en Alemania, que salga una cerveza alemana, y que salga en Australia, que salga una cerveza australiana, o sea, para que la gente se sienta, identificada con esa marca, y no veamos una marca de cerveza, que ni siquiera se consigue en México, es más, o que no sabemos que es una marca de cerveza, en este caso, una marca de leche. Entonces, ¿qué haría la inteligencia artificial? Automáticamente, cambiaría a una marca, de la zona, en la que se está, la que se está proyectando, o que se está viendo la, esta película, o esta serie, sin necesidad de grabar, la misma escena, con diferentes botellas, simple y sencillamente, sería algo que la inteligencia artificial haría, automáticamente, y eso, generaría ingresos, para la empresa, muchísimo dinero, por cuestiones de publicidad, y ayudaría a muchas marcas, a poder publicitarse, sin, sin tener también, que pagar tanto dinero, para que no van para todo el mundo, pero, van más enfocados a sus mercados, eso va a estar bien, bien interesante, y la otra, es la de Jeff Bezos, que está, muy metido, en buscar, la vida eterna, y este, entonces, está trabajando, en una empresa, que esté buscando, pues, como lograr la vida eterna, de eso hablaremos, en otras ocasiones, en otros libros, tengo algunas, algunas, historias, de pláticas, que tuve, en algún, con algunas personas, bastante, bastante interesantes, que están metidas en eso, sobre, lo que es, pues, ahora sí, la búsqueda del humano, en alargar su vida, pero bueno, eso ya será, en otro, en otro libro, en otra, en otra historia, que platicaremos seguramente, y, ya como subtítulo, dentro de este, capítulo número 4, nos dice, totalitarismo, supongamos hasta, ahora, que el director ejecutivo, que controlaba los omegas, tenía objetivos, a largo plazo, similares, a los de Adolf Hitler, o Josef Stalin, y, por lo que sabemos, este podría haber sido el caso, y simplemente, se guardó estos objetivos, hasta que tuvo el poder suficiente, para implementarlos, incluso, si los objetivos originales, del director ejecutivo, eran nobles, Lord Action, le advirtió en 1887, que el poder, tiende a corromper, y el poder absoluto, corrompe absolutamente, por ejemplo, fácilmente, podría usar Prometheus, para crear, un estado de vigilancia, perfecto, y eso lo vemos, que para quienes han leído, en 1984 el libro, pues es algo muy, muy interesante, sin embargo, no necesitamos a Prometheus, yo creo que, nos guste o no, lo queramos aceptar o no, pues ya vivimos, en una especie, de mundo así, dependiendo en que parte esté, porque para mí, siempre voy a ver, el mundo de dos formas, de manera oriental, y de manera occidental, no voy a decir, que una es mejor que otra, simplemente, son diferentes, siempre lo he dicho, y depende donde, la manera de pensar, de cada quien, pues será, lo que cada quien, considera que es correcto, por el lado, de Oriente, sobre todo en el área de China, pues bueno, la vigilancia es más fuerte, tengo un video, el del sistema de crédito social, en mi canal de YouTube, que publiqué hace un año y medio, que es un sistema de calificación, de las personas, que te ayuda a tener un mejor, o un peor nivel de vida, dependiendo de tu comportamiento, muchos lo verán, como algo muy feo, muy fuerte, muy duro, pero otros, otros lo vean, como algo necesario, y bueno, por eso es por un lado, eso como lo hacen, a través de empresas, como Tencent, como Alibaba, que ahorita, tienen muchos problemas, con el gobierno chino, y mucho, tiene que ver, con el poder, que han agarrado, pero también, con el control, que se necesita, tener dentro del estado, no, yo voy a dar, comentarios, este, como, lo he platicado, con muchas personas allá, como, creo que lo ven, algunas personas allá, desde, pues históricamente, y por el hecho, de haber vivido, y haberlo comentado, con muchos, chinos, y con extranjeros, este tipo, forma de vida, de allá, y mucha gente dice, bueno, mira, mientras vivamos en paz, mientras, podamos vivir, viajar, tengamos oportunidades, para crecer como personas, pues bueno, esto, el gobierno tiene cosas que hacer, para que mil quinientos millones, de personas no se salgan, no se haga un caos, pero en occidente, se ve muy diferente, ¿por qué? porque eso, recordamos que el bien, individual es más importante, y diría, o dicen básicamente, pues que no se puede esto, y que es más importante, mi privacidad, que, pues que el gobierno, tenga los datos, mis datos, y que tenga en línea todo, que eso además, es un deber del gobierno, tener todo en línea, pero bueno, de ahí ya nos metemos, en cuestiones políticas, y dos partes son muy, ambas partes son muy, muy válidas, ¿qué podría pasar, si el director, de los omegas, nunca les dice a los omegas, de que es que vale, su verdadera idea, y al final lo hace, pues bueno, lean el libro, de 1984, y esa puede ser, una de las cosas, o también puede ser, la que nos cuentan la historia, que lo busca, para un bien común, y llegamos, y llega a ser, algo bastante, bastante interesante, continuar, dice, con tecnología sobrehumana, el paso del estado, de vigilancia perfecto, al estado de policía perfecto, sería en un minuto, por ejemplo, con la excusa, de luchar contra el crimen, y el terrorismo, y rescatar a las personas, que sufren emergencias médicas, se podría requerir, que todos usen, un brazalete de seguridad, que combina la funcionalidad, de Apple Watch, con la carga continua de posición, estado de salud, y conversaciones escuchadas, los intentos no autorizados, de eliminarlo, o desactivarlo, causarían, que se inyectara, una toxina letal, en el antebrazo, las infracciones, consideradas menos graves, que el gobierno, sería castigadas, con descargas eléctricas, o inyección de sustancias químicas, que causen parálisis, o dolor, obviando, así, gran parte, de la necesidad, de una fuerza policial, aunque nuestro mundo actual, permanece estancado, en un equilibrio de Nash, multipolar, con acciones competidoras, y corporaciones multinacionales, en un nivel superior, la tecnología, ahora está, lo suficientemente avanzada, como para que un mundo, unipolar, probablemente, también sea un equilibrio, de Nash estable, bueno, me dio un poco de risa, por lo siguiente, es que creo que si lo pone, muy, muy dramático, en el hecho, de que te dé una descarga, o que te inyecte, un líquido, pero, lo que si es cierto, un poquito hablando, el sistema de crédito social chino, no necesitas, bueno, el brazalete, ya lo traemos, ya sea, como sea un Apple Watch, o una Xiaomi, van, o Huawei van, o Samsung van, o como la quieran llamar, estas que son para hacer ejercicio, porque, porque te hacen el track, de todo lo que tienes, y otras el celular, el celular es un track, que todo el mundo traemos, y estamos felices, de traerlo, es más, mucha gente, le fascina decir, donde está, que ahora está, que comió, que desayunar, que ahora fue, hasta el baño, etcétera, etcétera, pero, acaba de decir, eso no nada más es en China, eso es a lo que voy, en Occidente, se nos ven, desde mi perspectiva, una falsa ilusión, de que realmente, vivimos en un sistema seguro, donde se respetan nuestras garantías, y donde se respetan nuestra individualidad, y no es cierto, acaba de salir hace unos días, lo pueden buscar, que Whatsapp, acaba de estar diciendo, que hay muchos, aunque dice, que va descifrado, de extremo a extremo, tiene varios equipos, de empresas, que están basadas, en diferentes países, como Singapur, Inglaterra, no me acuerdo, en donde más se ve, tienen acceso, a los, a muchos mensajes, dicen que no a todos, dicen que la inteligencia, artificial de Whatsapp, escoge que mensajes, de acuerdo a ciertas palabras, ciertas cosas, porque están investigando, están haciendo desarrollo, entonces realmente, realmente sucede lo mismo, a los dos lados, nada más que en una parte, para mí es más abierta, te lo dicen, no hagas esto, esas son las reglas, así juega, y la otra te dice, no nosotros no lo hacemos, y al final la están diciendo, que saben que, híjole, es que si lo hacíamos, y volvemos a Cambridge Analytica, volvemos a lo que está sucediendo, este, con esto de Whatsapp, y con tantas cosas, que realmente no sabemos, si no vamos a saber, aquí, la falsa creencia, de que vivimos, en un estado, o que vivimos en un lugar, donde se respetan, nuestras individualidades, pues la verdad, es que no es cierto, y hay que tomarlo como son, la misma Unión Europea, a veces dice, y han multado a ciertas empresas, pero luego, no recuerdo, dónde estaba, qué empresa vi el otro día, o leí, la verdad es que no puse mucha atención, donde se disculpaba, porque estaba usando datos de los usuarios, de una manera indebida, para, pues para, cosas de publicidad, y todo, entonces, pues no, no estamos de ninguna de las partes, ni Oriente, ni Occidente, ni Occidente, ni Oriente, esta individualidad, como no la venden, tampoco se maneja tan bien, pero bueno, y continúa con una pregunta, dice, qué sucederá realmente, la entrada principal, por una mayor optimización, no por bien de las personas, sino de la máquina misma, porque cuanto más capaz, se vuelve, más rápido mejora, esta escala de tiempo, de explosión, depende fundamentalmente, de si la mejora, de la inteligencia artificial, requiere simplemente, de un software nuevo, o que bueno, eso se puede crear, en cuestión de segundos, milisegundos, o de un hardware nuevo, que ahí sí, pues ya te puedes tardar, varios años, ahorita lo podemos ver, o sea, el hardware, a veces ya se nos hace muy fácil, pero, uno de los grandes problemas, geopolítica, no me voy a meter, nomás quiero comentarlo, entre China y Estados Unidos, bueno, con las guerras que vienen ahora, de todo esto, las nuevas tecnologías, donde está muy adelante, Estados Unidos de China, así como lo dije, en algún momento, que la inteligencia artificial, va más adelante China, que Estados Unidos, en este caso, Estados Unidos, va más adelante, que China, es en lo referente, a los semiconductores, entonces, a veces no es tan fácil, hacer, crear semiconductores, hacer chips, y que esto, y se toma su tiempo, entonces, pues cuando es una cuestión, de generación de hardware, pues, la parte inteligente, pues más fácil, más rápida, puede ser en cuestión de milisegundos, aprende la máquina, porque recuerda su capacidad de procesamiento, pero, creer, o crecer, esta capacidad de procesamiento, pues es donde viene, viene la dificultad, no es tan fácil, continúa, en el escenario de los omegas, había un exceso de hardware, significativo, en la terminología de Bostrom, los omegas, habían compensado, la baja calidad de su software, original, con grandes cantidades de hardware, lo que significaba, que Prometheus, podía realizar, una gran cantidad, de duplicaciones de calidad, mejorando su software, también, hubo, un gran exceso, de contenido, en forma de gran parte, de los datos de internet, Prometheus 1.0, todavía no era, lo suficientemente inteligente, como para hacer uso, a la mayor parte de él, pero una vez, que la inteligencia, de Prometheus creció, los datos, que necesitaba, para un mayor aprendizaje, ya estaban disponibles, sin demora, como ha explicado Bostrom, la capacidad, de simular, un desarrollo líder, de inteligencia artificial humana, a un costo, mucho menor, que su salario, por hora permitiría, a una empresa, de inteligencia artificial, ampliar su fuerza laboral, de manera espectacular, acumulando, una gran riqueza, y acelerando, de manera recursiva, su progreso, en la construcción, de mejores computadores, computadoras, y en última instancia, mentes más inteligentes, bueno, aquí, es más sencillo, es más fácil, lo que digo, lo que está diciendo, es, los Omegas, tenían toda la capacidad, de hardware, o sea, todos los elementos, todo lo que se puede tocar, lo tenían a la mano, el software, que era Prometheus, era el que estaba, muy, 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 en sus inicios, pero, pues a final de cuentas, que sucedió, que Prometheus, pues brincó, de una manera, muy, muy, espectacular, o sea, creció muy rápido, y pues acabó, engañando, a uno de los Omegas, para que lo sacara, de su jaula, de su encierro, de esa desconexión, que tenía, porque tenía, no necesitaba fuerza, que necesitaba inteligencia, la fuerza la tenía, en exceso, entonces, lo que tuvo que mejorar, fue la inteligencia, y, lo que nos dice aquí, pues bueno, es esta empresa, llamada Bostrom, cómo puede ampliar, su fuerza laboral, en cuestiones de inteligencia, artificial, a un costo, irrisorio, no, un pago, de nada, en comparación, con lo que le tendrían, que pagar un obrero, y trabajando 24, 7, y pues tendría, mentes más inteligentes, que incluso, que cualquiera, de todos sus trabajadores, es más, una sola máquina, poder ser más inteligente, que todos sus trabajadores, bueno, continuemos, capítulo 5, dice, consecuencias, los próximos 10 mil años, es fácil imaginar, el pensamiento humano, liberado de la esclavitud, en un cuerpo mortal, la creencia, en una vida después de la muerte, es común, pero no es necesario, adoptar una postura, mística o religiosa, para aceptar esta posibilidad, las computadoras, proporcionan un modelo, incluso, para el mecanista, más ardiente, Hans Morbeck, Mein Child, ese es, bueno, el libro, esta es la frase, con la que iniciar, la siguiente, aquí son varias frases, es la siguiente, dice, yo, por mi parte, doy la bienvenida, a nuestros nuevos, señores informáticos, Ken Jennings, sobre Jopardy, pérdida para Watson, de IBM, y la frase final es, los humanos, se volverán tan irrelevantes, como las cucarachas, de Marshall Cerebro, bueno, estas tres frases, son frases, bastante, este, interesantes, bastante, pues, podrían ser, para muchos, catastróficas, pero, bueno, volvemos, de esto se va a tratar, por eso también es parte, de este, de un libro de este tipo, porque es lo que viene, y es lo que está, y es, y es ahorita, lo que nos tenemos que enfocar, lo que los jóvenes, tienen que aprender, lo que los, los adultos, tenemos que comprender, a lo mejor, ya no lo podemos, poder estudiar, por edad, por lo que nos dedicamos, pero, si lo logramos comprender, podemos subir, podemos invertir, podemos, crear, generar opciones, donde los, las nuevas generaciones, pues, puedan, puedan participar, y se les abran, en estas puertas, me preguntaba alguien, ahorita, recordando, antier, me dice, oye, y como ves, o sea, que sigue, si se logra hacer esto, que trabajos vamos a tener, en que vamos a trabajar, a que nos vamos a dedicar, y pues, la verdad es que, pues que no sabemos, yo no, yo le dije, yo la verdad, no sé en que responderte, hay quienes dicen, que habrá, nuevos trabajos, hay quienes dicen, que, que no habrá nuevos trabajos, entonces, el tiempo lo dirá, realmente, pero también, va a depender, de que tanto nos preparemos, para esto, y para trabajar de la mano, como amos, o, también, como subordinados, de la inteligencia artificial, pero bueno, continuemos, dice, la carrera hacia la inteligencia artificial, está en marcha, y no tenemos idea, de cómo se desarrollará, justo lo que está diciendo, pero, eso no debería impedirnos, pensar, en cómo queremos, que sean las secuelas, porque lo que queremos, afectará el resultado, que prefieres personalmente, y por qué, entonces, nos da, un poquito, un poquito, un poquito, lo que no había leído, esta parte, en este momento, lo que les había dicho, entonces, un poco, lo que comentamos, qué es lo que queremos, o sea, y pone siete preguntas, y nos dice, las preguntas, yo creo que estas, las preguntas, las dejo al aire, no las contestaré yo, yo creo que estas son preguntas, que es que debemos, hacernos de repente, también, no tenemos que ser, tan ajenos a esto, porque volvemos, diariamente, estamos utilizando, la inteligencia artificial, nos demos, o no nos demos cuenta, sea nuestra, o no sea nuestra, la primera dice, quieres que haya, superinteligencia, la segunda, quieres que los humanos, sigan existiendo, sean reemplazados, cyborizados, o cargados, simulados, tercera, quieres que los humanos, o las máquinas, tengan el control, cuatro, quieres que las inteligencias, artificiales, sean conscientes o no, quinto, quieres maximizar, las experiencias positivas, minimizar el sufrimiento, o dejar que esto, se solucione solo, sexto, quieres que la vida, se extienda por el cosmos, y séptimo, quieres una civilización, que se esfuerce, por lograr un propósito mayor, con el que simpatizas, o estás de acuerdo, con las formas de vida futuras, que aparecen contentas, si ves sus objetivos, como banales, y sin sentido, preguntas bastante, bastante interesantes, porque depende también, yo creo que a quien se lo preguntes, o sea, un ateo, un católico, un musulmán, alguien que está, que es por vida, alguien que cree, que hay una vida, después de la muerte, hay a los que creen, que morimos, y ahí quedamos, porque esto, es una plática, que he tenido con muchas personas, durante muchos años, que a muchos les dicen, no sabes que yo, el día que yo, me quiero morir, pues joven, joven, a los 70, de hecho el otro día, también estoy platicando esto, con una persona, me dicen, yo a los 76, 77 años, 80, yo ya, yo ya no quiero llegar más, ellos están en sus 40, y otros dicen, hombre, yo, yo mis 100 años, yo por mí, entre más viva, más duro, mejor, me tocó alguna vez, platicar con unas personas, ya que estaban en sus 70, y me dicen, no, yo ya unos años más, y ya la verdad estoy cansado, he vivido muy bien la vida, estoy muy bien en este momento, pero yo realmente, yo ya no quiero vivir, y hay otros que, que ustedes han escuchado, han visto a Jodorowsky, Jodorowsky, y de sus 90 y tantos años, anda en París, haciendo todavía sus loqueras, hace poco hizo una película, y él dice, pues yo quiero vivir, la mayor cantidad de años, que se pueda, creo que él decía, ciento y tantos años, o llegar a los 100 años, entonces, pues va a depender, a quien le preguntes, a otros, te gustaría cargarte, imagínense, yo se los dije en clase, a mis alumnos, hace, pues el semestre pasado, y el semestre antepasado, jóvenes de prepa, les decía, a ver, imagínense, ustedes están chavos, pero, ya cuando les duelen las rodillas, como a uno, a los 40, este, no hay que, que digas, pues oye, estoy apoyado por morir, y, y busques, cargar tu software, como aquí lo dice, básicamente, en la pregunta número, en la pregunta número 2, que dice, que si queremos que los hermanos, sigan existiendo, que seamos reemplazados, cyborizados, es decir, que tengamos componentes, de cyborg, nos impongan, un brazo mecánico, o algunas partes mecánicas, que ya hay personas, que lo están haciendo, ya han salido, estos brazos mecánicos, y todo, para personas, que tienen, alguna discapacidad, pero bueno, esa es, esa es una cosa aparte, pero hay personas, que, que no han tenido, ningún problema, no han perdido, o no han nacido, con todo su, sin ningún problema, ni de visual, ni auditivo, todas sus extremidades, todo bien, y aún así, ya se están implantando, chips, se están implantando, hay uno, en Amazon, había un programa sobre eso, una serie de una persona, que se puso una antenita, en la cabeza, y puede ver colores, diferentes, que los que nosotros, no estábamos, que no existen, puede ver, cosas que nosotros, el humano promedio, o los humanos, no podemos ver, no, por cuestiones normales, pero él, dice que a partir, de estos implantes, en el cerebro, esta antena, que se implantó, él puede percibir, una vida muy diferente, pero hay otros, que dirán, que eso no, que eso no es, de Dios, o que eso es, es antinatural, entonces, en dónde están, en dónde estás tú, que me estás escuchando, en estas siete preguntas, qué opinas, de estas siete preguntas, te gustaría, que tu, que tu cerebro, se cargara, en la nube, y lo pudieras descargar, en un cuerpo, hecho con tu ADN, acomodado, como tú quisieras, a lo mejor, tú dices, no, yo cuando, lo mejor estuve, mi vida, fue mis veintitantos, en mis treinta y tantos, en mis cuarenta y tantos, me gustaría medir, diez centímetros más, tener los ojos de este color, ser más, una complexión más musculosa, más delgada, no hacer un, generar o crear, mi cuerpo, para que ya no tenga, que hacer ejercicio, y me mantenga fit, o, no sé, lo que sea, lo que ustedes, imagínense, y luego ya, cuando yo esté muriendo, que subir, todo mi software, todo mi conocimiento, a una nube especial, que mi cuerpo muera, y luego que me bajen, en este nuevo cuerpo, hecho de mis células, que onda, como ven, que les parece, suena loco, pero yo creo que mucha gente, lo está investigando, yo no he visto, lo que está haciendo Jeff Bezos, esta empresa, como busca, la inmortalidad, pero a lo mejor, puede ser una manera así, y lo llegamos a ver, en películas de, de Arnold Schwarzenegger, no me acuerdo, cuál era la película, ahorita, que, 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 que él hacía, un clon de su persona, y lo hemos visto así, en muchos, o lo podemos ver, en la película de Matrix, o en, en la que les comentaba, de, de este, de Black Mirror, donde se cargan, y te quedas en un, diciendo que Matrix, no me voy a meter en que, la verdad, la película la he visto, pero no soy tan, tan, tan fan, ni tan metido en ella, entonces, si digo algo, que no están de acuerdo, aquellos fanáticos, me disculpo de antemano, pero, o sea, estar, cargado en una nube, o en una realidad, totalmente virtual, ¿qué es lo que, yo creo que estas preguntas, son, son, este, son bastante interesantes, y estarán padres, para que, una, primero que nos las planteemos, porque pueden llegar a ser, y dos, estarán padres también, para ver las demás personas, que te rodean, tu familia, tus amigos, que piensan sobre esto, y tú mismo, que piensas, bueno, continuamos, escenarios posteriores, de la inteligencia artificial, y aquí nos va a hablar, de varios escenarios, y el primero que dice, es una utopía libertaria, dice, humanos, cyborgs, subloods, o cargados en la nube, o cargados, y superinteligencias, conviven pacíficamente, gracias a los derechos de propiedad, porque también, ahí es algo que no, que tenemos que ver, todo esto, nos va a tener que generar, nuevas leyes, si, y esto crece exponencialmente, y volvemos, las leyes crecen linealmente, las políticas públicas, crecen linealmente, por eso, la importancia, lo venía diciendo, desde antes, de que la gente, que estudia, todo esto, políticas públicas, todo esto, los políticos, la gente, que está metida, en la toma de decisiones, jueces y todo, comprendan también, lo que viene, porque van a tener, que litigar sobre esto, y van a tener, sobre todo, que preparar, los de las leyes, y los derechos, para esto, entonces, continúa dice, los derechos de propiedad, se sienten menos individualistas, porque pueden compartir, trivialmente, módulos de conocimientos, y experiencias con otros, y se sienten subjetivamente, inmortales, porque pueden hacer copias, de seguridad, de sí mismos fácilmente, lo que estábamos hablando, en cierto sentido, las entidades centrales, de vida, no son mentes, son experiencias, las experiencias, excepcionalmente asombrosas, viven, porque otras mentes, las copian, y disfrutan continuamente, mientras que las experiencias, poco interesantes, son eliminadas, por sus propietarios, para liberar espacio, de almacenamiento, y mejorarlas, a lo mejor, digo ahorita, así pensando, a lo mejor hasta te puedes crear, tu propia vida, y tus propias mentiras, o a lo mejor muchos, que sean bien mentirosos, realmente, se la creen, porque ya están haciendo eso, y uno no se ha dado cuenta, fue un comentario, idiota, al calcio, por decirlo de alguna manera, dice, continúa, dice, aunque la mayoría, las interacciones, ocurren en entornos virtuales, por conveniencia, y velocidad, muchas mentes, aún disfrutan, de las interacciones, y actividades, que utilizan cuerpos físicos, en la zona, sólo para humanos, por el contrario, las máquinas, con inteligencia, con inteligencia general, de nivel humano, o superior, están prohibidas, al igual, que los organismos, biológicos, tecnológicamente, mejorados, aquí la vida, no es dramáticamente, diferente a la de hoy, excepto, que es más próspera, y conveniente, la pobreza, se ha eliminado, en su mayoría, y hay curas disponibles, para la mayoría, de las enfermedades actuales, la pequeña fracción, de humanos, que ha optado, por vivir en las zonas, existe efectivamente, en un plano de conciencia, más bajo, y más limitado, de todos los demás, y tienen una comprensión, limitada, de lo que las mentes, sumergentes, semejantes, más inteligentes, están haciendo, en las otras zonas, sin embargo, muchos de ellos, están bastante, contentos, con su vida, en los sectores mixtos, la diferencia, de la riqueza, entre las inteligencias, artificiales, y los humanos, es más notable, lo que hace, que la tierra, el único producto, de propiedad humana, de las máquinas, quieren comprar, sea astronómicamente, cara, en comparación, con otros productos, por lo tanto, la mayoría, de los humanos, que poseían tierras, terminaron vendiendo, una pequeña fracción, a las inteligencias, artificiales, a cambio, de un ingreso básico, garantizado para ellos, y sus descendientes, cargas a perpetuidad, esto, los liberó, de la necesidad, de trabajar, y los liberó, para disfrutar, la asombrosa abundancia, de bienes y servicios, baratos producidos, por máquinas, tanto en la realidad física, como virtual, en lo que respecta, a las máquinas, las zonas mixtas, son principalmente, para jugar, más que para trabajar, porque es posible, que esto nunca suceda, antes de entusiasmarnos, demasiado, con las aventuras, que podamos tener, como cyborgs, o uploaders, o cargados, consideramos algunas razones, por las que es necesario, que esto no podría suceder nunca, en primer lugar, hay dos posibles rutas, hacia humanos mejorados, cyborgs, y blood, o cargados, vamos a llamarlos así, uno, es descubrimos, cómo crearlos, nosotros mismos, y dos, construimos máquinas, súper inteligentes, que lo resuelven, por nosotros, yo creo que aquí, esta parte, de la utopía libertaria, que nos habla de, pues ahora sí, de esta convivencia, lo podemos ver, en diferentes películas, a mí me sonó la parte, en la primera, donde, donde los, los humanos viven, a todo dar, no tienen problemas, ya se arregló, bueno, la pobreza, hay curas, hay todo, no hay problemas, es en esta película, de Aislum, creo que se llama así, con Matt Damon, donde viven, viven fuera, del mundo, está una, un círculo, de ahí, y entonces, ahí la gente vive, vive bastante bien, y viven una vida, espectacular, sin problemas de salud, sin problemas económicos, y luego está la tierra, donde viven todos los fregados, que es la segunda parte, yo creo que aquí lo divido en tres, que es más o menos, me suena como lo que se vive ahorita, los ricos, los pobres, de un lado, la gente multimillonaria, que tiene un nivel de vida, espectacular, y la gente súper pobre, que realmente no tiene para comer, que no tiene para vivir al día, que no le gusta, que no gana ni un dólar al día, y por un lado, ves a las personas, comprando sus carros, mansiones, y todo de millones, cientos de miles, decenas de miles, y por el otro lado, pues esa gente, con lo que compró una señora, su bolsa edición limitada, que hizo la otra persona, la otra persona me le toca, 20 centavos, de los 10 mil dólares, que pagó por su bolsa, entonces, me suena más esa parte así, mejorada con la inteligencia artificial, y pues bueno, los terratenientes, que guardan sus tierras, y venden a la inteligencia artificial, para que trabaje, y viven básicamente, de sus rentas, a todas, y está la parte, de los que viven en una, en un mundo virtual, por ahí había otra serie, que vi, no más que no la recuerdo, ahorita que me llegó a la mente, que te morías, y te precargaban, y ya vivías precargado, comprabas un plan de vida, un plan de vida, después de la muerte, ya precargado, y dependía también, la cantidad de dinero, que tenías, te precargabas, y era el tipo, de, de, de vivencias, que ibas a tener, por el resto de tu muerte, o de tu vida en tu muerte, no sé, está bastante interesante, pero bueno, esto es, lo que se le llama, la utopía libertaria, el siguiente es, el dictador benevolente, todo el mundo, sabe que la inteligencia artificial, dirige a la sociedad, y hace cumplir, reglas estrictas, pero la mayoría de la gente, ve esto como algo bueno, ¿sí? y al valorar la diversidad, y reconocer que, diferentes personas, tienen diferentes preferencias, la inteligencia artificial, ha dividido la tierra, en diferentes sectores, para que las personas elijan, y disfruten de la compañía, de almas gemelas, y ahorita, esto me traigo, o sea, esta parte del dictador benevolente, pues básicamente, una inteligencia artificial, que lo sabe, y que te dice, mira, pues tú realmente, no te llevas bien, con tus vecinos, mejor, o con tu familia, mejor te vas a dar una familia, o unos vecinos nuevos, o te puedes ir acá, con gente que piensa igual que tú, ya cree, un mundo que piensan como tú, y tú vives acá, y todos debimos felices, mientras sigas tú las reglas, creo que, pues mucha gente dirá, no, o sea, ¿cómo voy a dejar, que alguien me mande? Muchos dirían, pues estaría todo dar, porque si yo no me preocupo, y además, podría vivir una vida más feliz, ahora, yo creo que, lo que hay que preguntarnos siempre, es que es lo que vamos a buscar, nosotros como personas, que es nuestra felicidad, y cómo vamos a definir, nuestra felicidad, porque mucho de esto puede venir, estos son escenarios, que ellos mismos, la gente que se dedica a todo esto, está poniendo, que pueden llegar a ser, no quiere decir que sean, pero, bueno, esto es algo de los, de los, de lo que se está proponiendo, que puede ser, entonces, pues, de repente, hay que echar, o volar un poco la imaginación, a ver, qué nos interesaría, ¿no?, tener, creo yo, el siguiente es la utopía igualitaria, humanos, cybers, y blocs, o cargados, viven pacíficamente, gracias a la abolición de la propiedad, de los ingresos garantizados, bueno, pues básicamente, como lo dice, todos viven felices, contentos, todos, todos, y, y este, y todos reciben dinero, para hacer lo que quieran hacer, y, pues ahora sí, no hay problema, si tú eres un encargado en un holograma, o tienes un brazo robótico, o tú eres todo un robot nada más, o etcétera, o eres un humano, todos nos llevamos bien, y ahora sí que es, depende cómo te caiga tu vecino, esa es la llamada utopía igualitaria, el portero, o el gatekeeper, el portero, o sea, es alguien que está cuidando la puerta, y dice, se crea una inteligencia artificial super inteligente, con el objetivo, de interferir lo mínimo necesario, para evitar la creación de una super inteligencia, como resultado, abundan los robots ayudantes, con una inteligencia ligeramente subhumana, y existen cyborgs humanos, máquina, pero el progreso tecnológico, se ve obstaculizado para siempre, acabamos de ver, como una característica atractiva, del escenario de la utopía igualitaria, es que los humanos son dueños de su propio destino, pero que pueden estar, en una pendiente resbaladiza, hacia la destrucción de esa misma característica, mediante el desarrollo, de la super inteligencia, esto puede remediarse, construyendo un gatekeeper, o un portero, una super inteligencia, con el objetivo, de interferir lo mínimo necesario, para prevenir la creación, de la otra super inteligencia, esto nos podría permitir, a los humanos, permanecer a cargo, de la utopía igualitaria, de manera bastante indefinida, tal vez incluso, mientras la vida se extiende, en todo el cosmos, como el próximo, como lo plantea, en el próximo capítulo, vamos a hablar, un poco, vamos a tocar eso, ¿cómo podría funcionar esto? la idea, de la inteligencia artificial, del gatekeeper, o del portero, tendría este objetivo, muy simple, incorporado, de tal manera, que lo retuvo, mientras experimentaba, una mejora, personal recursiva, y se volvía, super inteligente, luego desplegaría, la tecnología de vigilancia, menos intrusiva, y disruptiva posible, para monitorear, cualquier intento humano, de crear una super inteligencia, rival, básicamente, es una super inteligencia, todopoderosa, que mantiene, un equilibrio, y que si alguien, en el mundo, quiere hacer otra super inteligencia, para lograr otras cosas, esta super inteligencia, pues los sacaba, o los frena, para que no puedan crear algo, que pueda generar, una desestabilidad, dentro de este, de este mundo utópico, que se está hablando, el siguiente escenario, es el del dios protector, la inteligencia artificial, esencialmente, omnisciente, y omnipotente, maximiza la felicidad humana, interviniendo, solo de una forma, que preserva, nuestra sensación de control, de nuestro propio destino, y se esconde, lo suficientemente bien, como para que muchos humanos, incluso duden, de la existencia, de la inteligencia artificial, si estamos dispuestos, a usar la inteligencia artificial, guardián, super inteligente, para mantener a los humanos, a cargo de nuestro propio destino, entonces, podríamos mejorar las cosas, aún más, haciendo que esta inteligencia artificial, nos cuide discretamente, actuando, como un dios protector, en este escenario, la inteligencia artificial, super inteligente, es esencialmente, omnisciente, y omnipotente, maximizando la felicidad humana, solo a través, de intervenciones, que preservan, nuestra sensación, de tener el control, de nuestro propio destino, y escondiéndose, lo suficientemente bien, como para que muchos humanos, incluso, den de su existencia, excepto, por el escondite, esto es similar, al escenario, de la niña, de inteligencia artificial, presentado, por el investigador, de inteligencia artificial, Ben Goetzler, tanto el dios protector, como el dictador, benévolo, son inteligencia artificial, del amigables, que intentan, aumentar la felicidad humana, pero priorizan, diferentes necesidades humanas, en el escenario, del dios protector, de la inteligencia artificial, la solución, al problema, de la teodicea, es que la libertad, percibida, hace que los humanos, sean más felices, en general, como ven, aquí siempre está hablando, también, de hacer el bien, un dios protector, están, o sea, todo lo que hemos hablado, de alguna manera, está buscando, que la gente, viva, bien, no deje de trabajar, tenga ingresos, indefinidos, y pues ahora, sí que vaya, básicamente, le vaya bien, en la vida, siempre apoyado, por la inteligencia artificial, creo que la única parte, es en aquella, donde está el mundo, muy separado, entre los súper ricos, o la gente, que vive, en ese escenario, de gente, de mucho, acceso, a cuestiones, de inteligencia artificial, los humanos, que quieren vivir, alejados, de todas las tecnologías, que tendrán, que seguir, sufriendo, si lo queremos llamar así, las precariedades, de no tener, pues lo suficiente, o tener que, generar su propio, su propio alimento, o hacer su propio trabajo, para hacer, básicamente, lo que hacemos, todos los días, en la vida, la gente normal, inmortal, ahora, el siguiente, es el dios esclavizado, una súper, una súper inteligencia artificial, súper inteligente, que está confinada, por humanos, que la usan, para producir, tecnología y riqueza, inimaginables, que pueden usarse, para bien, o para mal, dependiendo, de los controladores humanos, de hecho, en su libro, On Intelligence, El investigador, de inteligencia artificial, Jeff Hawkins, sostiene, que las primeras máquinas, con inteligencia sobrehumana, carecerán de emociones, por defecto, porque son más simples, y baratas, que construir de esta manera, en otras palabras, podrían ser posible, diseñar, una súper inteligencia, cuya esclavitud, es formalmente superior, a la esclavitud humana, o animal, la inteligencia artificial, podría estar feliz, de ser esclavizada, porque está programada, para gustarle, o puede ser, 100% sin emociones, usando, incansablemente, la super inteligencia, para ayudar a los, amos humanos, sin más emoción, que Deep Blue, y de IBM, la computadora, no sintió nada, al destronar al campeón, de ajedrez, Gary Kasparo, bueno, aquí nos habla, de este grupo, una especie de grupo, como los omegas, que lo podrán usar, para bien o para mal, y que ya depende, del uso que le den, a la inteligencia artificial, pues lo que va haciendo, ahora, hay una parte, no sé si es ahorita, o como les dije, ya lo había leído, entonces, no recuerdo si es aquí, o lo más adelante, lo vamos a tratar, pero bueno, si no, de una vez lo trato, donde entran, creo que es más adelante, en las cuestiones de ética, pero donde se entra, en este problema, decir, bueno, si la super inteligencia artificial, tiene sentimientos, entonces, pues el humano, va a tener, la inteligencia artificial, va a tener que tener derechos, entonces el humano, no va a poder usar uso de ella, como estamos haciendo ahorita, de las máquinas, no, no nada más la inteligencia artificial, las máquinas en sí, porque estamos esclavizando las máquinas, entonces, eso va a ser, es algo interesante también, pues la inteligencia artificial, la podemos esclavizar, o no, tiene alma, no tiene alma, o más bien, que tomamos en cuenta, para ser un esclavo, para sentir que una máquina, es una esclava, o no, o es simple y sencillamente, una máquina, aquí básicamente te dice, hace una máquina, hace una máquina simple, donde la máquina, no le generan sentimientos, no le generan, una especie de alma, o de manera de hacerla, de que pueda sentir, y por lo tanto, pues no la estamos esclavizando, así como dice, cuando la computadora de IBM, le ganó Kasparov, en el juego de ajedrez, pues simple y sencillamente, le ganó, y la computadora, nada más, se acabó el juego, y se acabó, no, ni festejó, ni se sintió más feliz, ni se sintió emocionada, ni nada, simple y sencillamente, llegó y ganó, no tuvo esas emociones, continúa, la siguiente forma, son los conquistadores, la inteligencia artificial, toma el control, decide que los humanos, son una amenaza, molestia, un desperdicio de recursos, y se deshace de nosotros, mediante un método, que ni siquiera entendemos, básicamente, creamos nuestro, este, seamos nuestro destino, creando una inteligencia, que nos borra, de la faz de la tierra, la siguiente son los descendientes, las inteligencias artificiales, reemplazan a los humanos, pero nos brindan, una salida elegante, lo que nos hace, verlos como nuestros, dignos descendientes, de la misma manera, que los padres, se sienten felices, y orgullosos, de tener un hijo, que es más inteligente, que ellos, que aprenden de ellos, y luego logra, lo que sólo podía soñar, incluso, si no puede vivir, para verlo todo, consideramos ahora, un escenario, de extinción humana, con el que algunas personas, pueden sentirse mejor, ver a la inteligencia artificial, como nuestros descendientes, en lugar de nuestros conquistadores, Hans Moravec, apoya este punto de vista, en su libro, Mind Childhood, los seres humanos, nos beneficiaremos, durante un tiempo, de su trabajo, pero tarde o temprano, como niños naturales, buscarán su propia fortuna, mientras nosotros, sus padres ancianos, nos desvanecemos, silenciosamente, y está, esto está chido, o sea, bueno, en el sentido de que, pues no tienes tu hijo, o creas tu, o ya ves a tu, tu robot, o tu inteligencia artificial, creada como tu hijo, como tu descendencia, y ya para ti, eso es, donde los dejan, aquellos que no tienen, o no tenemos hijos, para los que tienen hijos, va a ser otra cosa, pero ahora, no estamos hablando, esto no estoy hablando, para la generación, de ahorita que tiene hijos, yo creo que más bien, estoy hablando, para quienes son los hijos, los que tienen 10 años, los que tienen 15 años, 5 años, 3 años, a ellos les va a tocar, un mundo ya, con una inteligencia artificial, más presente, eso va a ser algo seguro, que tan avanzada, no lo sabemos, depende a quien le preguntes, y en que día estemos, y que, y cual sea la información, que se tenga en ese momento, pero, pero pues muchos, a lo mejor lo van a ver así, o van a decir, sabes que, pues ya nos tocó, acabar, se acaba el mundo, o sea, se acaba la humanidad, ya le tocó su mundo, así como se han muerto, muchos animales, o han desaparecido muchas especies, sobre todo nosotros hemos sacado, con ellas, pues llegó la especie, que acabó con nosotros, de la faz de la tierra, y a ellos les tocará continuar, a esta nueva especie, no me voy a meter, en cuestiones religiosas, simple y sencillamente, estoy diciendo, lo que dice el libro, la siguiente es 1984, y dice, el progreso tecnológico, hacia la superinteligencia, se ve limitado, permanentemente, por no por la inteligencia artificial, sino por un estado de vigilancia, orwelliano, dirigido por humanos, donde ciertos tipos, de investigación, de inteligencia artificial, estaban prohibidos, bueno, quienes han leído el libro, pues ya saben perfectamente, a lo que se refiere con esto, pero, siempre, un férreo control, de un grupo de poder, o del gobierno, es que hablar de gobierno, pues a mí siempre, el gobierno es como Batman, es una imagen, pero Bruce Wayne, pueden ser mil personas, entonces, nos quedamos con el símbolo, y el símbolo del gobierno, pues sí, puede ser una persona, diez personas, un grupo, dos a veros, pero ellos pueden, hacer que la inteligencia artificial, frenarla para que no llegue, y tener un control, o sea, con la inteligencia artificial, que se tiene la observación, tener un control total, para que nunca brinque, y poder tener un control, sobre las personas, reversión, la siguiente, el progreso tecnológico, hacia la superinteligencia, se evita, volviendo una sociedad, pre tecnológica, al estilo de los Amish, cerrar todo, dejar todo, y vámonos, se desaparece, se borra, nos vamos a una época, de oscurantismo, como antes de que fuera, el renacimiento, como la edad media, a lo mejor no sabemos, es que realmente no sabemos, a lo mejor fue, en la edad media, llegaron a estar más avanzados, que nosotros ahorita, y desaparecieron todo, no sabemos, digo, este tipo de libro, permite este tipo, de comentario, este tipo de escenarios, que en otros momentos, no entrarían, pero, pues, siempre nos hemos preguntado, como se hicieron las pirámides, que si no se tenía, esa tecnología, que nosotros, que nosotros, este, tenemos, como le hicieron, para crear pirámides, para mover esas rocas, que pesan toneladas, toneladas, pero bueno, no se nos olvide, que lo estamos viendo, desde nuestro punto de vista, con la tecnología, que nosotros conocemos, pero que tal, si había un anillo, tipo linterna verde, que podías cargar las cosas, y moverlo, no sabemos, de algún lugar, se le salió a alguien, esa idea, y a lo mejor, este, pues puede ser, hace rato, hoy, estaba, más temprano, estaba viendo, un video, donde entrevistaban, a supuestamente, una persona, que había estado, un general de la NASA, y decía, que, pues realmente, en el universo, en nuestro universo, que esto también, es un capítulo, pero no hay, si no, no me metí mucho, que es el capítulo 8, de este libro, que bueno, que decía, que nuestro universo, había 40 planetas, entonces, que habíamos vivido, siempre bajo una mentira, y que varios de esos 40 planetas, que la NASA, ya tenía algunos identificados, no tenía, o sea, tenían los planetas identificados, pero que, se cree, que algunos de esos planetas, ya hacen trade, o comercio entre ellos mismos, dentro de nuestro universo, pero, pues nosotros, creemos, que ahí sigue habiendo 13 planetas, entonces, es lo que se nos ven, lo que nos han dicho, y pues puede ser, real, o puede ser totalmente, una ficción, no, no voy a meter, nomás lo dejo ahí, es algo que escuché, un vídeo que escuché hoy, que estuve viendo, y volvemos, el libro lo permite, y finalmente, la autrodestrucción, la superinteligencia, nunca se crea, porque la humanidad, se extingue, por otros medios, digamos, un caos nuclear, o la, o un biotecnológico, alimentado por una crisis climática, algo así, como un coronavirus, con, con asteroides, y termina, como todos los capítulos, termina con, cinco puntos, que son, la carrera actual, hacia la inteligencia artificial, puede terminar, en una gama, fascinantemente amplia, de escenarios, posteriores, para los próximos milenios, la superinteligencia, puede coexistir, pacíficamente, con los humanos, ya sea, porque se ve obligada, a hacerlo, un escenario, de Dios esclavizado, o porque es una, inteligencia artificial, amiga, que quiere, esos son los escenarios, de utopía libertaria, de Dios protector, de dictador benevolente, y del, suki, pero guardián del zoológico, o el, o el portero, como lo decimos, la siguiente, la inteligencia artificial, la superinteligencia, puede ser prevenida, por una inteligencia artificial, ah no, perdón, este es el escenario, el guardián, o por los humanos, el escenario de 1984, olvidando deliberadamente, la tecnología, el escenario de reversión, o por falta de incentivos, para construirla, el escenario, de utopía igualitaria, el siguiente punto, dice, la humanidad puede extinguirse, y ser reemplazada, por la inteligencia artificial, que son los escenarios, del conquistador o descendiente, o por nada, escenario de la autodestrucción, no hay absolutamente, ningún consenso, sobre cuáles son esos escenarios, si los hay, son deseables, y todos los involucrados, elementos serán objetables, esto hace, que sea aún más importante, continuar y profundizar, la conversación, en torno a nuestros objetivos, futuros, de modo que no nos desviemos, inadvertidamente, o nos dirijamos, a una dirección, desafortunada, y con esto, se termina el capítulo 5, continuamos con el capítulo 6, dice, nuestra dotación cósmica, los próximos, mil millones de años, dice, realmente, ah, este no era el capítulo 8, era el capítulo 6, donde estamos hablando, donde habla de, agujeros, negros, protones, átomos, quarts, etcétera, etcétera, y dice, nuestra dotación cósmica, los próximos mil millones de años, y más allá, este es el título, la frase inicial, nuestra especulación, termina, en una super civilización, la síntesis, de toda la vida, del sistema solar, mejorando, y extendiéndose, constantemente, extendiéndose, hacia afuera, desde el sol, convirtiendo, la no vida, en mente, Hans Moberg, Mein Childer, del libro, y bueno, como decía, este capítulo, es un capítulo, muy muy pesado, por lo menos, a mí se me hizo muy muy pesado, porque, volvemos, no tengo un background, en matemáticas, física, etcétera, habla de hoyos negros, habla de átomos, de protones, de leyes, de la física, cómo se utilizan, cómo mejorar, viajes a la velocidad, de la luz, etcétera, etcétera, entonces, este capítulo, realmente, no voy a decir nada, simple y sencillamente, voy a ir a los últimos, voy a tomar, la parte final, del capítulo, lo que denomina, línea de fondo, y les voy a decir, que son bastantes puntos, se los voy a comentar, para con esto, hacerles una idea, de lo que habla, porque si es bastante interesante, pero está bastante, bastante pesado, por lo menos, para mí, y dice, en comparación, con escalas de tiempo, cósmicas, de miles de millones, de años, una explosión, de inteligencia, es un evento repentino, en el que la tecnología, se estabiliza rápidamente, a un nivel limitado, solo por las leyes, de la física, o sea, básicamente, nos dice, que las leyes de la física, que nosotros conocemos, hay que aclarar, pues están limitando, todo esto, al final, voy a hacer un par de comentarios, continuo, dice, esta meseta tecnológica, es mucho más alta, que la tecnología actual, lo que permite, que la determinada cantidad, de materia, genere alrededor, de 10 mil millones, de veces más energía, utilizando esfalores, o agujeros negros, almacene, de 12 a 18, órdenes de magnitud, más información, o calcule, 31 a 41, órdenes de magnitud, más rápido, para convertirse, en cualquier otra forma, deseada de materia, siguiente punto, la vida super inteligente, no solo haría un uso, tan dramáticamente, más eficiente, de sus recursos existentes, sino que también, podría ser, crecer la biosfera actual, en aproximadamente, 32 órdenes de magnitud, al adquirir, los más recursos, a través de asentamientos cósmicos, a la velocidad cercana, a la de la luz, siguiente, la energía oscura, limita la expansión cósmica, de la vida super inteligente, y también, la protege, de las distantes burbujas, de la muerte, a una expansión, o de las civilizaciones hostiles, la amenaza, de la energía oscura, que desgarra, a la civilización cósmica, motiva proyectos masivos, de ingeniería cósmica, incluida, la construcción, de agujeros de gusano, si resulta factible, siguiente, es probable, que la principal mercancía compartida, comercializada, a través de estas distancias cósmicas, sea la información, salvo los agujeros de gusano, el límite de la velocidad de la luz, es una comunicación, que plantea graves desafíos, de la coordinación, y control, de una civilización cósmica, un eje central distante, puede incentivar a sus nodos, super inteligentes, a cooperar mediante recompensas, o amenazas, por ejemplo, desplegando, una inteligencia artificial, de guardia local, programada, para destruir, el nodo activo, activando, una supernova, o un quasar, a menos, que se obedezcan, las reglas, la colisión, de dos civilizaciones, en expansión, puede resultar, en asimilación cooperativa, o, en guerra, donde las últimas, es posiblemente, menos probable, que entre las civilizaciones actuales, siguiente, a pesar, de la creencia popular, de lo contrario, es bastante, plausible, que seamos, la única forma de vida, capaz de hacer, que nuestro universo, observable, cobre vida, en el futuro, siguiente, si no, mejoramos nuestra tecnología, la pregunta, no es si la humanidad, se extinguirá, sino simplemente, como, un asteroide, un supervolcán, el calor ardiente, el envejecimiento, el sol, o alguna otra calamidad, nos atraparán primero, y finalmente, dice, si seguimos mejorando, nuestra tecnología, con suficiente cuidado, previsión, y planificación, para evitar escroyos, la vida, tiene el potencial, de florecer en la tierra, y mucho más allá, durante miles, de millones de años, más allá, de los sueños, más locos, de nuestros antepasados, y con eso, termina el capítulo 6, les dije, este capítulo, está bastante, bastante, interesante, para aquellos, que comprenden, para los que somos, simples mortales, en el sentido, de las matemáticas, y de la física, y agujeros negros, y cuasars, perdón, dije cuars, al principio, del capítulo, son cuasars, pues, ellos lo pueden comprender, mejor que uno, yo aquí, me quedo con dos cosas, con un par de cosillas, lo que sí recuerdo, es que decía, que para viajar, pues, el problema de viajar, a velocidad de la luz, pues, es la cantidad de energía, necesaria, para propulsar, para, bueno, es uno de los principales problemas, no me maten, aquellos que saben, muy bien de esto, por favor, pero, decía, que es la cantidad de energía, que se necesita, para potenciar, un objeto, a la velocidad de la luz, o sea, para llevar un cohete, de aquí a la luna, o al espacio, la energía utilizada, equivale a un punto, tres por ciento, de lo que sería viajar, a la velocidad de la luz, entonces, vean toda la energía, que se necesita, entonces, para viajar a esa velocidad, la energía necesaria, pues, sería, no sé, la energía, más de la energía, que existe en el mundo, más elevado a la no sé cuarenta, entonces, básicamente, es, imposible, pero yo aquí, mi pregunta es, ok, estamos pensando como humanos, queremos mandar un cohete, queremos mandar, un este, una persona, aquí lo plantea, habla de la inteligencia artificial, y dice, bueno, para viajar a esta velocidad, pues, si va a estar, va a estar, digo, ahí eso sí lo podría hacer, si mandan unas inteligencias artificiales, sobre todo, si mandan, pues, algunos datos, y todo, qué pasa si, si, mandan uploads, o mandan gente que está, pues, ahora sí que precargada, y ya lo mandas como una señal, no lo mandas como una persona, si, si ya logras viajar, de aquí, por ejemplo, de aquí a Marte, que llegaran, Kilon Musk, logre poner la primera colonia en Marte, y hagan una especie de impresora de personas, o de cyborgs, o de robots, donde tú puedes cargar la inteligencia, pues, tu cuerpo ya no va a tener que viajar, lo que tiene que viajar es tu mente, o tus datos, tu upload, entonces, a lo mejor eso podría hacer, que podamos viajar a velocidades, que no conocemos, o que, en un momento, se llegue a crear, a través de una inteligencia artificial, una tecnología que no conocemos, que nos haga viajar a esas velocidades, pero bueno, esa es una loquera, a lo mejor estoy diciendo una mensada, y sería padrísimo, poder estar ahorita platicando, con algunos de mis amigos, que sé que manejan estos temas, que son expertos en estas materias, para echar una buena conversación sobre esto, será yo creo que un bastante buen tema de este libro, comentar muchas loqueras, y comentar un poquito que lo dijera, ya más científicamente, con lo que se conoce, pues, que se puede y que no se puede, de la loquera mensada o abusada, que acabo de decir, en fin, creo que me voy a llevar un capítulo más, todavía de este libro, no, no creo, me lo voy a llevar, con esto voy a cerrar, este capítulo, desde las hojas, del libro de, vida 3.0, ser humano en la época, de la inteligencia artificial, y, o en la era de la inteligencia artificial, y pues regreso el próximo viernes, ahora sí ya, para terminar, este capítulo, me llevé más de lo que creía, para terminar este libro, de la, de inteligencia artificial, y, poder continuar con el que les decía, de Level Up Your Life, espero les haya gustado, espero, se hagan esas preguntas, que, que están aquí, manden nuestros comentarios, vaya, por aquí, volvemos, mi, me encuentran en Facebook, como Fernando Macías B, me encuentran en YouTube, como Fernando Macías B, también en, en Instagram, como Fernando.Macías.B, y, pues, por ahí se pueden mandar mensajes, volvemos, no hemos revisado, si aquí en Instagram, en Spotify, o donde me estén escuchando, Google Podcast, o Apple Podcast, o la que sea, pues, se pueden mandar algún mensaje, pero bueno, pues, estaría padrísimo, que me mandaran, qué opinan, qué han pensado, y que lo piensen, y lo platiquen con su familia, y si hagan ustedes las preguntas, saber qué han pensado, en fin, muchas gracias por estar aquí, los dejo, y nos vemos la próxima semana, que tengan un excelente fin de semana, medio de semana, inicio de semana, depende de lo que estén escuchando, hasta la próxima.